con Mario Carbonell al cuarto piso del financiero, coordinador de información política de este diario. Mario, ¿qué nos tienes hoy? Porque Andrés Manuel López Obrador vuelve a hacer nota. Cuéntanos. ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo estás? Saludo con gusto. Pues recordarás que a principios de mes Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo a esta campaña, este proselitismo rumbo a 2018, lo hizo allá en su natal, Tabasco. Bueno, pues de acuerdo con esta nota que tenemos de nuestro compañero Felipe Rodea, hay una estrategia que ya se echó a andar aquí, aquí en la capital del país, principal bastión de Morena, que consiste en abrir oficinas de promoción del voto, ya rumbo a 2018, por supuesto, para la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Fue en la delegación Tlalpan, una de las cinco demarcaciones que gobierna Morena, está a cargo de Claudia Sheinbaum, donde abrió sus puertas esta oficina de promoción electoral para Andrés Manuel López Obrador, fue el presidente de la Asociación Civil, la tercera es la vencida, Alberto Vanegas, quien dio a conocer esta nueva, esta estrategia que acompañará desde luego a todas las giras que ya está realizando desde hace tiempo el político tabasqueño, y que, bueno, se dedicará a promover entre la ciudadanía la figura de Andrés Manuel, el voto a favor de su candidatura, y que es la primera de una etapa, en esta primera etapa serán cinco en cada una de las delegaciones que gobierna Morena y se extenderá después al resto de las delegaciones políticas aquí en la Ciudad de México. En esta ceremonia, digamos, de apertura, que fue el pasado sábado, estuvo presente también la diputada Aleida Alavés, quien señaló que, bueno, ante la traición que consideró llevó a cabo Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México, es momento ya de empezar a promover esta candidatura de Andrés Manuel, y también estuvo también por ahí Darío Carrasco, otro diputado de Morena aquí en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Todos coincidieron en la necesidad de promover ya entre los habitantes de la capital del país el proyecto que encabeza Andrés Manuel rumbo a esta elección de 2018, calentando ya motores de una estrategia paralela a esta que ha nombrado, ha estado nombrando Andrés Manuel los promotores de la soberanía, hay que recordar, ya lo tiene, por supuesto, en el Estado de México con Delfina Gómez, una entidad donde habrá comicios para elegir gobernador el próximo año, y que también ya lo ha hecho en otros estados, como en Coahuila también, y pues esto funciona a la par, a la par, esta estrategia lanzada por Morena, parte de lo que tendremos en el financiero el día de mañana, Blanca. Mario Carbonell, nos dices que son en un principio una delegación, después se extenderá a cinco aquí en la Ciudad de México, posiblemente también tendrá estas oficinas de promoción del voto en toda la República Mexicana, pero quiero preguntarte, ¿esto no podrá considerarse como un acto anticipado de campaña de Andrés Manuel López Obrador o de Morena? Pues una vez más, es esta figura, Blanca, hay que recordar lo que hemos venido publicando de el nombramiento de estas promotores del voto, las giras que ha realizado Andrés Manuel, que hemos documentado aquí en el financiero, y que ha habido pues llamados, pues sobre todo del PRI, del PRD, de representantes ante el INE, para hacer pues una observación, un llamado de atención a Andrés Manuel, de que podría configurarse esto, una campaña anticipada, lo ha dicho el presidente del INE, que la figura de campaña anticipada o de pre-campaña anticipada tendría lugar una vez que inicie el proceso electoral y que antes no podría ser considerado como tal, sin embargo, bueno, pues los propios consejeros electorales han reconocido esta especie de laguna en la legislación y el llamado pues a también a legislativo a pues a precisar que se debe entender como actos anticipados de pre-campaña y que estaría dentro de las facultades que tienen de libertad de expresión. Desde luego, los críticos de Andrés Manuel considerarán esto como ya abiertamente el proselitismo y la campaña a tiempos anticipados, sin duda. Exactamente, pues habrá que estar muy al pendiente sobre las reacciones que pueda provocar esta apertura de la primera oficina de promoción del voto de Andrés Manuel López Obrador y como ya no lo decías, pues la tercera, la tercera parece ser que podría ser la vencida, habrá que ver cómo se va configurando este escenario político rumbo al 2018, que aún faltan varios meses, un año y medio más o menos. Así es, pero bueno, comenzarán, como ya lo recordabas tú, en estas cinco demarcaciones, Tláhuac, Xochimilco, Cuauhtémoc, Azcapotzalco y Tlalpan, donde Morena es el gobierno, se extenderán después por la Ciudad de México en el resto de las delegaciones y desde luego la idea sería pues ir conformando estas redes, ¿no? A la par, insisto, de la estrategia que ya se tiene de las asambleas informativas, de los promotores de la soberanía nacional, entre otras figuras que tiene bajo la manga Morena para empezar ya a hacer esta campaña. Exacto, además hay que darle una lectura correcta, Morena es la principal fuerza política aquí en la Ciudad de México y no es casualidad que comience aquí con sus oficinas de promoción del voto. Sin duda, sin duda, Blanca. Mario, gracias por esta información, nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches.